De nada sirvió facturar, Clara Chia le arrebata el título a Shakira como la más famosa de Colombia. Después de la controversia que se resató a nivel internacional tras destaparse la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, Clara Chia Martí superó a la cantante en popularidad en su propio país. Así lo reveló Gogol en su más reciente lista de lo más buscado del 2023 en Colombia, donde la nueva pareja del exfutbolista del Barcelona ocupa el primer puesto en la sección personajes, dejando en segundo lugar a Shakira, seguida de Margot Robbie, Luis Díaz y Mbappé. Desde que anunció el fin de su romance con Piqué luego de 12 años juntos, la cantante retomó con arrollador éxito su carrera, logrando colocarse en las primeras listas de popularidad, aunque ahora se reveló que no en la de Gogol. La mediática separación de Shakira y Gerard Piqué dio de que hablar entre los fanáticos de la colombiana y en México no fue la excepción, donde igualmente Clara Chia superó a Shakira. En la lista, peso pluma, ocupa el primer lugar, seguido de Margot Robbie y el tercer puesto, la novia de Piqué, apenas arriba de Shakira, quien ocupa el cuarto lugar. ¿Te lo esperabas?